Hablar a la Madre Tierra La Tierra era muy joven entonces, todo parecía nuevo y era hermoso. Los árboles, los ríos, las rocas, hasta el mismo azul del cielo parecía recién estrenado. Las mujeres, los hombres y los niños vivieron en cuevas primero. Después en chozas. Y todo giraba en torno a la Madre Naturaleza. La estación de las lluvias y la época seca marcaban los ciclos de la vida, los nacimientos y los campos. Si las nubes eran generosas y el sol brillaba muchos días, el año sería tranquilo, con grandes cosechas y animales de sobra para comer. Sin embargo, ese año, a Abril le parecía que todo iba mal para su pueblo. El verano anterior había sido demasiado largo y el otoño muy seco. Hubo noches con heladas, repentinas y vientos fuertes que tiraron al suelo las pequeñas frutas de los árboles antes de que maduraran. Muchos animales huyeron y había menos caza que nunca. Con el final del otoño, cuando se acercaba la noche más larga del año, los sabios ancianos del pueblo temieron lo peor y se reunieron para deliberar en la choza grande. Tardan muchísimo en salir, le susurró Abril a su amiga Nua. Es que están hablando de asuntos muy importantes. En efecto, en el interior de la choza grande los ancianos discutían, se mesaban las barbas y daban vueltas alrededor del fuego. No, no y no. No puede ser. Tiene razón, mudarnos ahora sería una locura. El fío está a punto de llegar. Pero... Intervino el tercer anciano. También es muy peligroso que nos quedemos aquí. Apenas hay comida en la zona, debemos buscar un lugar mejor. Quizá nos arriesguemos para nada. Tal vez haya menos que comer aún al otro lado del valle. Así fue pasando la mañana entera. Nua y Abril rondaban la choza grande tratando de enterarse de lo que se discutía dentro. ¡Eh, fuera! Les echaban de vez en cuando. ¡Estos no son asuntos para niños! Pero ellos volvían una y otra vez y escuchaban exclamaciones, frases de silbanadas y alguna palabra suelta. Y ninguna de ellas les tranquilizaba. Los ancianos están muy preocupados. Murmuró Nua. Dentro, el debate seguía. No queda más remedio que buscar la manera de hacerlo. Así es. Debemos hablar a la Madre Tierra, al viento y a las estrellas. Ellas nos protegerán. Tenemos que expulsar todo lo malo que haya entre nosotros. El egoísmo, la rabia, la envidia. Convocar a las nubes y al sol. Espantar a los fríos. Dar la bienvenida a la luz y a la vida. Sí, hay que hablar con los jóvenes. Eso es. Se lo pediremos a los jóvenes. Brill y Nua apenas tuvieron tiempo de salir corriendo hacia el bosque antes de que los ancianos salieran de la choza y les sorprendieran espiando. Nadie quería que los ancianos le regañaran. Volvieron al atardecer, deseando calentarse junto al fuego y comer un poco. Al llegar, encontraron algo de revuelo en la aldea, algunos susurros y gente entrando y saliendo de la choza grande. Hablaban con los ancianos con aire tan reservado que daba la impresión de que algunos de ellos estaban en un gran secreto. Por eso, Nua y Brill, muy prudentes, no quisieron preguntar. Al amanecer, los bramidos de los cuernos les despertaron de golpe. Brill se incorporó sobresaltado. No sabía cuántos eran ni de dónde llegaban exactamente. Parecían rodear la aldea entera. Salió lo más rápido que pudo y encontró a Nua que parecía tan sorprendida como él. Y miraba a su alrededor con los ojos abiertos como lunas llenas. Oh, Nua, ¿pero qué pasa? Ay, no lo sé, me acabo de despertar. Pronto, el resto del pueblo se reunió con ellos. De repente escucharon carreras, pisadas muy fuertes que llegaban hacia ellos de todas partes. Y sonidos de cencerros, muchos, muchísimos, clang, 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 y vuelta a sonar los cuernos. Brill dio un paso atrás. Criaturas extrañas llegaban corriendo y gritando. Tenían los rostros cubiertos con pieles y máscaras de madera. Llevaban las manos tiznadas de negro. Girones de piel y trozos de lana volaban desde sus ropas detrás de ellos, como melenas de animales salvajes. Nua le cogió la mano. No te asustes, Bril, son los jóvenes. Ninguno parecía serlo, pero Nua lo decía y Bril confiaba en ella. Las figuras estaban ya muy cerca, corriendo entre las gentes del pueblo, gritando y haciendo mil travesuras. ¡Mira, Nua! ¡Tiran ceniza a nuestros pies! ¡Vamos, corre, que nos pillan! Corrían, saltaban, gritaban. Los seres eran más traviesos que la propia travesura. Tiznaban con hollín a las muchachas, entraban en las chozas a revolverlo todo, saltaban sobre la hoguera y, sobre todo, hacían ruido. ¡Muchísimo ruido! El pueblo entero se unió a ellos. Brilla no tenía miedo, pero le divertía fingirlo. Correr como si aquellos diablillos lo fueran de verdad. Esconderse al sentir que los cencerros se acercaban demasiado. Los enmascarados cogían en brazos a las jóvenes y les deshacían las trenzas. Ellas chillaban, pataleaban y corrían a refugiarse detrás de sus madres y sus amigas. Los hombres se defendían a garrotazos y los ancianos miraban algo apartados, sonriendo. Resultó que los ancianos tenían razón. El estruendo de los cuernos y los cencerros logró espantar a los malos pensamientos, a las envidias y a los rencores. La emoción de las carreras conjuró al sol y a las sonrisas. Las cenizas ayudaron a que el suelo se volviera más fértil. Incluso de aquel alboroto, de ese día lleno de gritos y sobresaltos, salieron algunas parejas de jóvenes que al año siguiente regalaron al poblado las risas de varios bebés. Al anochecer todos estaban agotados. Las criaturas desaparecieron cuando los jóvenes se quitaron las máscaras. Volvían a ser ellos mismos y todas las gentes del pueblo les dieron la bienvenida con comida, bebida y mucho cariño. Su esfuerzo había traído de nuevo la esperanza a la aldea. Ardía el fuego y el olor de la carne asada inundaba la noche. Sonaban tambores y cánticos. Había quien bailaba, quien miraba las estrellas, quien descansaba. Bril y Nua comían tanto que cualquiera hubiera pensado que habían corrido los antruejos, con las pesadas máscaras y los enormes cencerros. ¿Cuándo me convertiré en un joven Nua? ¿Cuándo podré correr con ellos? Pues no lo sé, pero creo que aún te faltan bastantes inviernos. ¿Ya llegará? Bril miró hacia las estrellas, preguntándose qué sentiría cuando se pusiera la máscara, cuando corriera con los cencerros, cuando gritara entre la gente y soplara el cuerno. Cerró los ojos, deseando que llegara ese día. La tierra era muy joven entonces. Todo parecía nuevo y era hermoso. Las sonrisas, las charlas, la esperanza, hasta el mismo color negro de la noche, parecía recién estrenado. La tierra era muy joven.